Hoy me siento solo, estás lejos, empiezo a recordar tantas caricias que me das Hoy me siento solo, estás lejos, empiezo a recordar tantas caricias que me das No existe nada antes que tú, por ti se me olvidó Fue tan sencillo comprender que siempre te esperé Ni en una ni en dos mil canciones caben todas tus ternuras Ni todo tu amor Ni en una ni en dos mil canciones caben todas tus ternuras Ni todo tu amor Te miro a los ojos, un segundo No necesito más, tan solo lo que tú me das Todo lo has cambiado en mí, mi forma de sentir Y ahora no puedo acostumbrarme a vivir sin ti Ni en una ni en dos mil canciones caben todas tus ternuras Ni todo tu amor Ni en una ni en dos mil canciones caben todas tus ternuras Ni todo tu amor Ni todo tu amor Cabe en todas tus ternuras, ah, ni todo tu amor Y en una ni en dos mil canciones, cabe en todas tus ternuras, ah, ni todo tu amor Gracias